Música Los momentos que viví, todo lo que yo dejé Conseguir a la riqueza, nadie lo puede creer Yo no sé cómo es que va, que te llevas en la piel Solo por aquella fe, la creña y la boca al nacer Se me va mi corazón, cada vez que voy a creer Me pongo de la cabeza, y otra vez te pido a ver Mucha voz, la gran riqueza, juega la riqueza No decirme tan de fiesta, no lo puedo creer Muchachos Ay, a mí no juega la riqueza Bien borracho, bien borracho Si no me hice a la vez ¡Viva esa perna, viva lo de siempre, carajo! ¡Viva esa perna, viva lo de siempre, carajo! ¡Gracias! ¡Viva esa perna, viva lo de siempre, carajo!